Hola, bienvenidos a este video. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de la lógica difusa y su aplicación en la industria actual. Bueno, como precursor de la lógica difusa tenemos a Lofty Askerzadeh, conocido como el padre de la lógica difusa. Fue un matemático, ingeniero y profesor en la Universidad de Berkeley. Su primera publicación al respecto fue realizada en el año 1965 llevando el título de conjuntos difusos. Posteriormente realizó varias publicaciones y ha obtenido varios reconocimientos relacionados a la creación y el desarrollo de la lógica difusa. Bueno, ¿y qué es la lógica difusa? Como su nombre lo indica es un tipo de lógica que no solo funciona con valores de 0 o 1 o verdadero o falso, sino que cada variable puede tener valores entre 0 y 1 o incluso se puede definir de manera cualitativa el valor de una variable. En otras palabras se puede decir que un valor está dentro de un conjunto, más no está completamente definido. Una manera de considerar esto es tomar como ejemplo un conjunto de vasos en el cual pueden estar llenos o vacíos. Es fácil determinar como vasos vacíos aquellos que no contienen ni una sola gota de agua, mientras que un vaso lleno es aquel que está a punto de rebalsa. Ahora bien, ¿desde qué punto podemos determinar que un vaso comienza a estar lleno? Es en este momento que nos percatamos que las definiciones de vaso completamente vacío y vaso completamente lleno son demasiado estrictas para el razonamiento humano convencional. Es así como funciona la lógica tradicional, en donde un valor solo puede ser verdadero o falso, como se muestra en este esquema. A diferencia de esto, la lógica difusa racionaliza los valores en rangos entre 0 y 1 o incluso en conjuntos como puede ser poco lleno, medio lleno o muy lleno. Acá podemos apreciar la diferencia de manera gráfica de los dos tipos de lógica. La lógica difusa se emplea cuando la complejidad de procesos en cuestión es muy elevada y no existen modelos matemáticos precisos para procesarlos. Ahora, la lógica difusa ha ido avanzando en la industria moderna y sus aplicaciones cada vez son mayores. Un ejemplo es su uso en los sistemas de las cámaras fotográficas, que determinan si la cámara recibe mucha o poca luz y en base a esto varía la configuración de las fotos. También se aplica en los electrodomésticos para la realización de funciones más eficientes, como en el caso de las lavadoras. Determinando en estas los ciclos de lavado a realizar en base a variables como puede ser la carga de ropa presente. Otros campos en los que se ha ampliado mucho el uso de la lógica difusa es en el desarrollo de la optimización de sistemas de controles industriales. Y en el campo de la inteligencia artificial, donde cada vez ha cogido mayor importancia. Otro campo donde se ha aplicado la lógica difusa es en el sistema de control de la climatización. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se emplea la lógica difusa de manera matemática. Lo primero que se hace es generar rangos, como puede ser acá un rango frío, uno fresco, uno ideal, uno templado y uno caluroso. Los sistemas de lógica difusa obtienen una entrada discreta, que en este caso podría ser un valor de 16 grados. Pasan por un punto llamado fusificador, en donde se empieza a hacer la racionalización. Y el sistema determinaría que se encuentra un poco fresco y no muy ideal. Por lo cual, al salir del sistema de racionalización, arrojaría una salida discreta de cuánto tendría que elevar la temperatura para llegar a la temperatura ideal. O qué potencia, si debería calentar un poco, mucho. Y así da una salida discreta. ¡Gracias! ¡Gracias!